Hoy os quiero hablar del Tantra. Muchos habéis visto que en librerías se vende libros sobre el Tantra como una práctica sexual que une con la divinidad, como una parte espiritual que hace que en la pareja se pueda incluso, como dicen algunos libros, alcanzar la iluminación. Bueno, la verdad es que lo que nos ha llegado del Tantrismo a Occidente es simplemente como una especie de práctica sexual o sensual, como se quiera decir, o práctica erótica, porque el verdadero Tantra, el hindú, porque también hay un Tantrismo tibetano, hay muchos Tantrismos que nada tienen que ver con la práctica sexual, sino más de esa unión de vivir las emociones. Pero el Tantrismo que nos ha llegado, el Tantrismo hindú, en verdad en Occidente es imposible practicarlo. Y os voy a poner un ejemplo. Hay un tipo de práctica dentro del Tantrismo que la pareja que quieren alcanzar la iluminación a partir del sexo tienen que vivir separados por lo menos durante seis meses sin contacto alguno. Y aparte, cada uno de ellos tiene que hacer una serie de ayunos, una serie de prácticas que es imposible llevarlas a cabo en Occidente. Simplemente porque si tú le dices a tu pareja que vas a estar seis meses sin verla, no puedes ir a trabajar, no puedes ir a estudiar y no puedes hacer ni ver a la familia porque estás en una especie de mundo espiritual donde estás pues eso, ayunando, haciendo largas meditaciones para luego, pasado ese tiempo, pues la pareja se une y hacen ese baile cósmico sexual, ese baile donde está la parte femenina de la divinidad y la parte masculina se unen y donde hay esa posibilidad de alcanzar ese todo, de alcanzar la iluminación. Por tanto, una práctica así en Occidente es prácticamente, o yo podría decir, imposible. Primero porque tenemos una forma de vida muy diferente, no nos podemos aislar del mundo así como así. Sinceramente, si tienes pareja, lo que quieres es ver a esa pareja y no estar pues, estar seis meses sin contacto alguno. Entonces lo veo algo muy complicado y sí que es verdad que nos ofrecen libros, nos ofrecen contenidos como si la práctica que hiciéramos a partir de esos libros nos hicieran unir con esa divinidad. La verdad que yo, el tantrismo, el tantra, si ponemos como sacar algo en clave o algo positivo de toda esta manipulación, yo os he pedido que el tantra es un poco como el yoga. Ahora hay gimnasios donde puedes ir a hacer yoga y en verdad no estás haciendo yoga. Estás haciendo unas posturas que se hacen en yoga, del hatha yoga, pero en verdad el yoga es la unión con la divinidad, la unión con Dios. Es algo mucho más espiritual, no es ir a un gimnasio y hacer como una especie de tabla de gimnasia. Pero ese yoga incluso en los gimnasios va bien porque va bien a nivel de organismo, a nivel de salud, sí que funciona. Pues el tantra sí que hay cosas que si vosotros probáis con vuestra pareja. El tema del tantra también es hacer cosas diferentes con la pareja, no hacer siempre lo mismo. Hay mucha chica que se queja de que no hay preliminares, que el hombre siempre va directo a lo que tiene que hacer y punto. Entonces el tantrismo en ese aspecto sí que puede ser muy positivo en la pareja porque son prácticas que potencian mucho el erotismo, la parte sensual para luego ya pasar a la parte sexual. Os voy a poner un ejercicio del tantra porque siempre me gusta pues dar alguna idea. Un ejercicio que os puede servir y puede ser muy interesante hacerlo con vuestra pareja. El tema es poneros desnudos, sentados en la cama, cara a cara y dedicad unos minutos a observar el cuerpo de la otra persona. Pasados unos minutos lo que tenéis que hacer es de forma muy suave acariciar el cuerpo sin acariciar. Es decir, poner como si acariciaseis el cuerpo de la otra persona pero a pocos centímetros de la piel. O sea que si te concentras notes el calor y la vibración de tu pareja pero que no haya contacto. Si acariciáramos la cara pues sería sin tocar la piel pero que la persona sienta tu calor y tú sientas el calor de esa persona. Una vez que podáis estar unos minutos haciendo estas caricias sin tocar lo que podéis hacer es que tanto él como ella, eso es indistinto, incluso lo podéis hacer primero uno y después el otro, de que se tumbe en la cama y hacer lo mismo de acariciar sin tocar pero también usando la respiración y los labios. Es decir, pasar lo que es la boca por el cuerpo de la persona, que la persona sienta tu respiración, pero sin tocarla. Ya veréis como la energía sexual está deseando que os unáis, que tengáis relaciones sexuales, pero hay que aguantar y buscar ese punto máximo de excitación. De esta manera vais a conseguir tener una relación sexual que puede ser brutal y que incluso el orgasmo pueda ser un orgasmo muy especial. Y eso, aparte de ser una práctica erótica, tiene mucho que ver con la magia de la sexualidad porque lo que estás potenciando es la energía sexual. Y esa energía sexual lo que hace es que tu alma, tu ser, se llena de toda esa energía y que esa energía quiere ser compartida con la energía sexual de otra persona. Y ya veréis como, si lo hacéis, esta práctica, vuestra experiencia puede ser, pongamos, maravillosa. Y si por algo, si tenéis una pareja que no quiere estas prácticas porque quiere a lo mejor siempre hacer lo mismo y no quiere experimentar cosas nuevas, os tendríais que plantear con qué pareja estáis. Ya que en la pareja todo es válido mientras que ambas partes estén de acuerdo. Nos vemos en próximos vídeos que os ha hablado Pedro Poca. Si te ha gustado este vídeo le puedes dar un más uno, o sea es decir al dedo, te puedes suscribir al canal si no lo has hecho y si lo deseas y sería de mucho agradecer lo compartes en tus comunidades online.